Ese año pasaron muchas cosas, entre otras, mi hermano buscaba a toda costa salir de las drogas. Estaba decidido a tener una mejor vida. No pudo con ello y prefirió morir. Pronto descubrí que su alma estaba penando en la casa. Hiciera lo que hiciera no podía liberarlo. Algo lo estaba reteniendo, algo no lo dejaba descansar en paz. Me recomendaron un ritual. Para ello, tenía que conseguir hojas de salvia divinorum. Con ellas, preparar el alimento que más le gustaba al difunto. Y después, comerlo. Posteriormente dormir, para entrar en el umbral entre la vida y la muerte. Y enfrentar a aquello que no deja al espíritu en paz. Si no se tuvo éxito a la primera, hay que repetir el ritual las veces que sea necesario. Sin importar lo peligroso que sea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!